¿Quién es? Personas increíbles. En este vídeo, exploraremos la vida y obra de Walt Whitman, uno de los poetas más influyentes de la literatura estadounidense. Nacido el 31 de mayo de 1819 en West Hills, Nueva York, Whitman se convirtió en una figura destacada del movimiento literario conocido como el trascendentalismo. Su poesía revolucionaria y su enfoque en la libertad individual y la igualdad lo convirtieron en una voz única en su época y en un ícono literario hasta el día de hoy. Walt Whitman nació en una familia de clase trabajadora y tuvo una educación limitada. A pesar de esto, su amor por la literatura y la escritura lo llevó a convertirse en un autodidacta apasionado. Trabajó como impresor, maestro y periodista antes de publicar su primer libro de poesía, Hojas de hierba, en 1855. Esta colección de poemas, que fue revisada y ampliada a lo largo de su vida, se convirtió en su obra más famosa y le otorgó reconocimiento como uno de los grandes poetas de su tiempo. La obra de Walt Whitman se caracteriza por su estilo libre y su enfoque en la celebración de la humanidad y la naturaleza. Sus poemas exploran temas como la libertad, la democracia, el amor y la espiritualidad. Hojas de hierba, rompió con las convenciones poéticas de la época y fue considerado controvertido debido a su sensualidad y su retrato abierto de la sexualidad. A lo largo de su carrera, Whitman publicó varias ediciones de su obra maestra y escribió otros poemas y ensayos que dejaron una huella duradera en la literatura estadounidense. A nivel personal, Walt Whitman fue una figura carismática y excéntrica. Era conocido como su apariencia distintiva, con su barba blanca y su vestimenta informal. Whitman también era un defensor apasionado de la igualdad y la justicia social, y su poesía reflejaba su compromiso con estos ideales. Aunque nunca se casó ni tuvo hijos, Whitman tuvo relaciones cercanas con amigos y admiradores, y su círculo de amistades incluía a figuras literarias y políticas prominentes de la época. Además de su destacada carrera literaria, Walt Whitman también tuvo una serie de curiosidades interesantes. Por ejemplo, se dice que era un ávido lector de periódicos y que siempre llevaba consigo una copia de su libro, Hojas de hierba. Whitman también fue un ferviente defensor de la igualdad de género y se cree que tuvo relaciones románticas con hombres, lo que ha llevado a especulaciones sobre su sexualidad. Su poesía y su vida personal continúan siendo objeto de estudio y debate hasta el día de hoy. Walt Whitman falleció el 26 de marzo de 1892, a los 72 años, en Camden, Nueva Jersey. Aunque su salud se deterioró con acento agudo en sus últimos años, su legado como poeta y defensor de la libertad y la igualdad perdura. Sus poemas continúan siendo leídos y estudiados en todo el mundo, y su influencia en la literatura y la cultura estadounidense es innegable.